Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. En mi próximo video. Amigos 15 hasta el final de este video. Les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades y en algunos países. Y así que si tú no te quieres perder este gran partido amigo. Te recomiendo que dejes tu buen like y también que te suscribas a este canal. Y si no te quieres perder este gran partido amigo. Deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno cracks vaya partidazo tendremos cuando la selección de México se enfrente a Ecuador en partido amistoso. Amigos este partido se jugará el día de hoy y dará inicio a las 8 pm hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan. Amigos la selección de México viaja hasta Estados Unidos para enfrentar a la selección de Ecuador. Amigos cabe destacar que para este partido el tricolor. Los dirigidos por el Tata Martino solo tendrán disponibles a los futbolistas de la Liga MX. Amigos como recordaremos la selección mexicana viene de vencer 2 a 0 a El Salvador. Llega bastante bien y ahora frente a su similar de Ecuador buscarán sacar la victoria. Por otra parte amigos tenemos a la selección de Ecuador. Los ecuatorianos vienen de caer la jornada pasada en la Conmebol. Pero aún así se encuentran en el tercer lugar de la tabla general. Y buscan un boleto rumbo a Qatar 2022. Ahora frente a la selección mexicana buscará afinarse y sacar la victoria. Y bueno amigos el partido entre México y Ecuador lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN en este caso será el canal 5. También va por el canal de Azteca 7 y ojo amigos dará inicio a las 8 pm. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN o de Azteca Deportes. Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Amigos hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Y si fue así no olviden regalarme un buen like. Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.